Desde mejores condiciones laborales, el sistema de salud de FEMEN era ejemplar y lo echaron abajo. Entonces tenemos que levantarlo. Ya estoy consciente de todo esto. Nada más que nos va a llevar el tiempo. Lo importante es que ya se para el saqueo. Ya se acaba la corrupción y vamos a inaugurar una etapa nueva para salir adelante.